No digo nada chavales, eso os lo digo todo, o sea, fijaros la horita que es, espérate que enfoque esta mierda aquí A ver, ahí la tenéis, enfócate amiga mía, 1 y 16, no se ve, bueno, el día 19 Y aquí como estáis viendo, descargando Call of Duty, la costa de multiplayer beta Y aquí con estos dos subnormales por Skype Y bueno chicos, pues nada, por fin tenemos la maldita beta Ahora suelo esperar, digamos, 4 horitas y por fin tendré la beta Y a lo mejor, no sé si podré subir mañana algo ya de vídeo, pero bueno Pero bueno, ya la tenemos, pero bueno, después de estar aquí sufriendo me cago en la puta por fin Ahí está, ahí está Y muy buenas chavales, bienvenidos a Call of Duty Black Ops 3 Dios mío chicos, se me llena la boca de decirlo, que ganas tenía ya Os quiero pedir disculpas porque esta partida no es en live, la grabe en live para ser mi primera partida Pero he perdido el archivo de audio y no son de narices esta Pero aquí tenéis chicos, la primera partida que juego a Black Ops 3 Yo os digo yo que no es nada del otro mundo, no es muy buena por el hecho de ser la primera partida Bien, os pediría que por favor le dierais un like y compartierais este vídeo Ya que me gustaría que este contenido lo aceptarais en el canal Ya que Call of Duty es un juego que me encanta Y este Black Ops 3 viene pisando fuerte chicos Quería contaros que es impresionante este juego Es increíble chicos, solamente ya el hecho de las nuevas mejoras que han sacado Las armas, todo es realmente increíble Y sobre todo pues tendré que traer muchos lives En lo que haré chicos, voy a grabar a tope, voy a grabar incluso a ritmo de la música Voy a grabar muchísimas cosas En esta partida estaba jugando solo, pero lo bueno que también puedes jugar con colegas Las armas chicos, es cierto que las primeras que te dan Solo mola la primera que habéis visto, poco más Porque esta es un poco más mala Pero bueno chicos, no me voy a entretener El vídeo en breve lo cortaré, vale No va a ser un vídeo muy largo porque seguramente mañana Mañana o pasado como mucho tendréis otro vídeo Y será un 2.0 No quería traeros un 2.0 básicamente porque quería que veáis el vídeo Para que os fijáis Mirad como mata, es que Dios tío Call of Duty Black Ops 3 por fin está aquí Después de tantos meses de hype Después de tantos meses de ganas y ganas y ganas Por fin chicos, lo tenemos aquí Por fin, me siento orgulloso de decir Bienvenidos a Call of Duty Black Ops 3 Nada chicos, poco más, aquí veis Me revientan mucho y no quieren entretenerme mucho más Sé que ha sido un vídeo muy cortito y os pido disculpas Pero si queréis que traiga más contenido Ya sabéis dejar un buen me gusta Y os traeré muchísimo más Realmente chicos, al traer al ritmo de la música Y las series que yo hago en Abdan Warfare O que he hecho hasta ahora Las traeré a este juego Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo chicos Y nada, seguramente nos veamos mañana de nuevo en el canal Y seguramente mañana tendréis otro vídeo Y como no, no solo van a haber misterios Otra vez vuelve Call of Duty a tope Un saludo chicos y nos vemos mañana a la misma hora Adiós